Decodificando el sentido biológico de las enfermedades Abdomen El abdomen puede definirse como vientre, como la parte inferior del tronco. En general se trata de un conflicto de impotencia y miedo por uno mismo. El abdomen tiene varios sentidos, dependiendo del órgano, pero en general tiene mucho que ver con A. El procesamiento del pedazo, puesto que en él están muchos de los órganos encargados de esa función y B. La maternidad y el embarazo, el contacto con mamá o la aceptación como tal y C. En un plano más simbólico, el proceso y el avance de mi propio ser El conflicto que presenta es Sufro por mí, me siento incapaz, impotente de crecer o de hacer frente a los conflictos que afectan a esos que dependen de mí Relacionado con la asimilación del pedazo Situación difícil de asimilar o de hacer circular correctamente Dificultades en el fluir Un diagnóstico preciso es muy importante ya que es muy distinto el enfoque conflictual de un problema de intestinos, de colon, del peritoneo o muscular Abdominales, músculos Los músculos abdominales son los localizados en el abdomen Presentan un conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento Ayudan a mantenernos erguidos y a mantener las vísceras en su posición Aumentan la presión intraabdominal y ayudan en la evacuación, defecación y micción Así como los vómitos, la tos, el parto También ayudan en la respiración y la inclinación y protección del tronco y la columna vertebral Músculos clave para una buena postura corporal El conflicto que presentan es de impotencia respecto a proyectos que estoy creando o realizando con respecto a mí mismo o a las personas más cercanas En cuanto al músculo abdominal recto Habla de la impotencia en relación con un padre dominante, real o simbólico, en términos de rectitud Impotencia frente a un gesto sexual desvalorizante En cuanto al abdominal transverso Habla de la desvalorización e impotencia por un tema de infidelidad o anormalidad sexual en relación a la pareja y a los hijos ¿Quién me impide ir más allá de? Absceso Un absceso es la acumulación de pus en la inflamación de un tejido Debido a una infección Puede encontrarse en prácticamente cualquier parte del cuerpo, ya sea externa o interna La etapa depende del tejido afectado La fase de curación de un conflicto de pedazo retenido Expresión no ejercida y rabia acumulada Eliminar lo más rápidamente posible los restos perjudiciales El pus acumulado en su interior es lo malo o lo perjudicial que se ha acumulado en esa zona del cuerpo Durante la fase de conflicto activo Y ahora se está descomponiendo Gracias a los glóbulos blancos El objetivo final del pus es terminar fuera del cuerpo Si volvemos a entrar en conflicto El absceso puede mantenerse y perdurar El conflicto que presenta un absceso es un pedazo que hemos retenido La dificultad para expresar algo Relacionado con la parte del cuerpo donde aparece Ira, rabia acumulada Contra nosotros o contra otros Todo en un contexto de ataque-defensa o de protección Absceso anal Es una infección o inflamación del tejido y la acumulación de pus Puede deberse a una infección de una glándula O de una fisura anal o producto de una necrosis caseosa De un carcinoma desarrollado bajo la mucosa Puede confundirse con hemorroides internas La fase de curación de un conflicto de absceso anal Consiste en soltar el pedazo El pus recoge lo malo o perjudicial acumulado en una zona de nuestro cuerpo Para poder expulsarlo Por lo tanto se expulsa eso que nos impedía expulsar, soltar, un pedazo de mierda Y así se puede retomar la función intestinal normal Siempre se trata de ira o rabia acumulada por un proceso en el que no podíamos soltar algo Si volvemos a entrar en el conflicto, el absceso puede mantenerse y perdurar El conflicto se debe al pedazo que hemos retenido No se ha querido soltar algo que nos producía o nos produce repugnancia Frustración e irritabilidad Seguramente por la creencia de que retener este enfado nos hace bien Por ejemplo, no soltarle un insulto a la cara a nuestro jefe Problemas de ruptura de alianza Afectiva, profesional, etc. Con una tonalidad de sentirse denigrada o no integrada en la misma Absceso del diente Un absceso dental o flemón Es un absceso localizado en una encía Debido a una infección en una pieza dental enfermo dañada La fase de curación consiste En liberar el conflicto de pedazo En forma de decisión, con ira y frustración El pus recoge lo malo o perjudicial acumulado en la zona de nuestro cuerpo para poder expulsarlo En este caso se expulsa eso que nos impedía tomar una decisión Atrapar un pedazo en forma de decisión Los restos de la batalla, infección Por esa decisión están siendo eliminados Si volvemos a entrar en el conflicto El absceso puede perdurar El conflicto que presenta Es el conflicto de pedazo en forma de decisión Decisión que no hemos tomado O que no hemos sabido mantener coherentemente Contrariedad que aparece con ira y frustración Respecto a una decisión que me robe por dentro Y no consigo tomar Acalacia esofágica El esfínter esofágico no se relaja Impidiendo llevar el alimento hacia el estómago de forma adecuada Hay un conflicto de pedazo Bocado Impedir que ciertos malos alimentos lleguen a nuestro estómago Y nos contaminen Es el último intento de impedir tragarse algo inapropiado Podemos entender alimento también como alimento emocional El conflicto de pedazo O bocado tóxico Surge Porque no voy a poder digerir Pedazo que he tragado Sin realmente querer tragarlo O sintiéndome forzado a ello También los esfínteres tienen relación con el padre Conflicto en el que el padre impide a la madre alimentar al hijo Conflicto de tragarse algo a la fuerza Opiniones, juicios, decisiones El conflicto suele manifestarse en una situación En la que es malo si no tragamos Y es malo si tragamos Accidente Suceso violento e involuntario Producido por un agente externo Accidente automovilístico En el hogar Laboral Como resultado se produce una lesión corporal Extraña un conflicto de desvalorización Dirección equivocada o contradictoria Parar o cambiar algo de golpe De forma forzada No estamos haciendo caso a un mensaje determinado De nuestro inconsciente Y el accidente es un aviso abrupto Seco y conciso Nos revela un programa biológico Personal o heredado O impide que sigamos por un camino Marcadamente incorrecto Para nuestro inconsciente biológico Los accidentes nunca son casualidad El lugar La lesión Las partes afectadas La fecha Todo puede tener importancia En el caso de herida Debemos añadirle el sentido De rabia contenida Contra uno mismo Este conflicto Depende del tipo de accidente Suele estar directamente relacionado Con la culpabilidad La incapacidad por hacerse valer O la rebelión contra la autoridad Normalmente son problemas no resueltos Que necesitan una revisión urgente Hay que prestar atención A los ciclos biológicos celulares Memorizados O a la importancia de la fecha En relación a un conflicto personal O del clan de gran relevancia Si se trata de un accidente violento Debemos prestar mucha atención También a las creencias que tenemos Con respecto a la violencia Y su función Acetábulo Cavidad del hueso ilíaco Que junto a la cabeza del fémur Forman la articulación de la cadera Es un conflicto de gran desvalorización A nivel sexual y de compañía Conflictos de la cadera Oposición Energético Incesto simbólico Y secretos familiares Parte femenina De la articulación de la cadera Dos piezas que encajan Una dentro de la otra Su función Es la de asegurar La articulación de la cadera Para el transporte Y el equilibrio Del cuerpo y sus órganos Es una de las articulaciones Más importante Que nos permite avanzar El conflicto Es en relación A la sexualidad Desde el punto de vista femenino La cabeza de fémur Sería en este caso La parte masculina La gran desvalorización Es debido a un sentimiento De soledad muy profundo No me siento acompañada Apoyada Comprendida A un nivel muy vital De gran importancia Deseo o miedo En relación a los excesos Especialmente Los relacionados Con el alcohol Y el sexo En relación a lo más profundo De nuestro ser No debo No tengo derecho No merezco Es inútil avanzar Acidez de estómago Exceso de ácido En el estómago O esófago Que produce ardores Eructos Y en ocasiones Reflujos gástricos Suele deberse A una producción excesiva De ácido en el estómago O una relajación Del cardias Que permite Que durante la digestión El ácido escape Hacia el esófago También tiene que ver Con un conflicto Del pedazo El primer sentido Es el de producir Más ácido Para descomponer Un pedazo Difícil de digerir También es posible Que al llegar Los alimentos Al esfínter Del cardias La entrada Al estómago Este no se cierre Y todos los ácidos Suban Y me quemen En este caso El sentido Estaría en relación A dejar el paso abierto Para que pueda Entrar más alimento Este sentido Es también válido Para la hernia De hiato El conflicto Lo buscaremos En algo muy reciente Un nudo en el estómago Una contrariedad familiar Algo que consideramos Difícil de digerir Si además hay reflujos Debemos añadir La falta de apoyo De comprensión De ayuda Estoy en un sentimiento De falta Muy fuerte Y dejo la puerta abierta Para poder recibir más Quiero más amor Más alimentos buenos O también Estoy en un callejón Sin salida Y quiero salir También entendido Como una necesidad De atacar al exterior Como si el ácido Quisiera digerir Algo externo La falta de ácidos En el estómago Es debido a la contrariedad Por el exterior Hacerse devorar Acidosis Trastorno hidroelectrolítico Que produce el aumento De la acidez de la sangre pH inferior a 7.35 Puede conducir A una acidemia Tiene que ver Tiene que ver con el conflicto De pedazo Desvalorización Y familia El sentido biológico De la acidosis Es endurecer la sangre Para poder corroer Ese metal Ese metal Que no se disuelve En ella Posible enfoque familiar Debido a la relación Simbólica Entre la sangre Y la familia El conflicto Se debe A que durante un tiempo Rehusé a asimilar Una situación Dentro del ambiente familiar Poco a poco Poco a poco Esto fue creciendo Y ahora se acumula En mi inconsciente En forma de conflicto Al que debo combatir Posible conflicto Con la masculinidad Acné Aparición de comedones Granos Debido a una afección Dermatológica Que afecta Las glándulas sebáceas De la epidermis Tiene que ver Con un conflicto De identidad Desvalorización Estética Y suciedad Aparecen granos Y en la fase De solución Del conflicto Se produce Necrosis Caseificante O abscesos De los granos Por bacterias El sentido biológico Frecuentemente Está relacionado Con una carencia De autoestima Va asociado A los folículos Pilosos Y las glándulas sebáceas De la piel Y a la aparición De la hormona Masculina Testosterona Ni sudor Ni olor Ni identidad La no aceptación De esa identidad En esa parte Del cuerpo Por un programa De rechazo Miedo Peligro Pone en marcha Un mecanismo En el que Considerando Esas sustancias Como algo ofensivo Se pretende Una reparación La solución Pasa por el deseo De mantener A la gente Apartada Por miedo A ser herido El conflicto Tiene que ver Con la identidad Conflicto estético Y desvalorización Estética Conflicto Del espejo Conflicto De suciedad A veces Vivido Por el padre Posible Conflicto De rechazo Estético En el proyecto Sentido Desvalorización Soy tímido Y no ocupo Mi lugar En el fondo Siempre hay un conflicto De miedo A la sexualidad Resentir sexual Muestro mis hormonas Muestro que puedo Tener relaciones Sexuales Es tomado Como una necesidad Pues en el fondo No confiamos En poder Tenerlas Acné Rosetón Debo eliminar De mi rostro De mi imagen Aquello que es peligroso Para mí Debemos tener en cuenta Que si se hace un tratamiento Y mejora En la fase de reparación Se produce una inflamación Se está curando el acné Pero la apariencia Es peor Entonces entramos En un bucle En el que volvemos A desvalorizarnos Por nuestra imagen Esto es un conflicto Reprogramante Acné De la pubertad Aparición De comedones Granos Debido a una afección Dermatológica Que afecta A las glándulas Sebáceas De la epidermis Muy común En la adolescencia Suele aparecer En el rostro Tiene que ver Con un conflicto De protección Y desvalorización Suele darse En los cambios Hormonales De la adolescencia Y va asociado Al folículo piloso Y la glándula sebácea Así como A la aparición De la testosterona La no aceptación De las nuevas hormonas Y sus connotaciones Sexuales Por un programa De rechazo Miedo Peligro Ponen en marcha Un mecanismo En el que Considerando Esas sustancias Como algo ofensivo Se pretende Una reparación La solución Pasa por el deseo De mantener A la gente apartada Por miedo A ser herido También puede Interpretarse Como la necesidad De mostrar A través de la piel Que mis hormonas Están preparadas Para tener sexo El conflicto Tiene que ver Con la mancha Sexual Es la atracción Y el miedo Al instinto Recién despertado De la sexualidad Conflicto De no aceptación De uno mismo El adolescente Reciente Que si se hace mayor Tendrá más responsabilidades Motivo por el cual Desea en cierta forma Seguir siendo un niño Conflicto Conflicto De dificultades Para dejar El amor Materno Acromión Extremidad Osea triangular Del homóplato Que se articula Con la parte externa De la clavícula Tiene que ver Con un conflicto De gran desvalorización A nivel familiar Con impotencia El acromión Forma parte De la articulación Acromioclavicular Que participa En la flexión Del brazo Y el levantamiento De este Por encima del hombre Una lesión O problema En este hueso Desvelará La dificultad O imposibilidad De levantar El brazo Este conflicto Tiene que ver Con una gran Desvalorización Hemos sido Víctimas De algo Que no es Aceptado En la familia Y nos hemos sentido Con las piernas Cortadas Se trata De un hecho Estructural Consumado En el que no tenemos Más tiempo Para cambiar Las cosas No valgo nada Respecto a mí mismo O a los demás En el clan No tengo derecho A participar De las opiniones Del clan Vete Pero quédate Enfermedad Enfermedad De Addison Es una insuficiencia Suprarrenal Crónica Produce Languidez Y debilidad General Baja actividad Del corazón Irritabilidad Gástrica Y cambio En la coloración De la piel Las suprarrenales Producen Corticoides Cuando se vive Un conflicto De haber sido Desviado del camino De ir en una dirección Equivocada O de haber tomado Una decisión Mala Su concentración Baja Y la persona Se siente cansada Exhausta Es un mecanismo Que impide A la persona Seguir por un camino Equivocado Que podría Llevarle a la muerte El conflicto Se basa En la mala dirección Grave desnutrición Emocional Cólera Contra uno mismo Conflicto Del Cordero Adenitis Término general Usado para indicar La inflamación De un ganglio O glándula linfática Los ganglios Y las glándulas Linfáticas Participan De la defensa Del organismo Cuando se inflaman Es porque Ha habido Una desvalorización Por un enfrentamiento En el que La glándula O ganglio No ha servido Correctamente Como defensa Después Después de una necrosis Del nódulo Este se reconstruye Durante la fase De inflamación De modo Que la próxima vez Pueda ser Más competente En su función El conflicto Es un conflicto De inseguridad Relacionada Con el miedo En el campo afectivo Y la incapacidad De defender Si presentar Batalla Contra los ataques Que recibo Y voy acumulando Observar La parte del cuerpo O ganglio Inflamado Puede detallar El origen Del miedo Afectivo La inflamación E infección Indican La presencia De ira Y rabia Respecto Al conflicto Y a su resolución Adenocarcinoma Bronquio Bronquio Alveolar Es un tipo De cáncer De pulmón Con especial Incidencia Entre los no fumadores Las mujeres Y los asiáticos Tiene que ver Con el conflicto Del pedazo Con el miedo A morir El sentido El sentido Biológico De esta enfermedad Es fabricar Más masa De bronquios Y alveolos Para así Poder absorber Más oxígeno Esto sucede En una situación De conflicto Excepcional De falta de aire Este conflicto Viene por faltar La bocanada De aire Pedazo Es decir El miedo A la asfixia Debemos entender Y buscar Asfixias Tanto reales Como simbólicas Como programas Que vengan Del transgeneracional O el proyecto sentido Adenopatía Enfermedad De los ganglios Linfáticos Puede referirse Tanto a una Tumefacción O a una Inflamación De los ganglios El cuadro Puede presentar Fiebre o no Los ganglios Y las glándulas Linfáticas Participan De la defensa Del organismo Este es Un conflicto De bloqueo Es un estrés O golpe emocional Vinculado a miedos En el plano afectivo Con una gran sensación De estar siendo atacado Adicciones Dependencia O necesidad Hacia una sustancia Actividad O relación Debido a la satisfacción Que esta causa Y de la que aparentemente No podemos prescindir Para el devenir Normal De nuestras vidas Tiene que ver Con un conflicto De reconocimiento Y falta de protección Por parte de mamá El sentido biológico Es recuperar A través de cosas O comportamientos Externos Algo que he perdido Internamente Al no proporcionarnos Lo que buscamos Repetimos una y otra vez Convirtiendo Ese consumo Acto en abusivo Las adicciones Siempre son Conflictos Relacionados Con mamá Pues ella Fue nuestra Primera adicción Y la más importante En la vida Eso a lo que somos Adictos Nos devuelve A ese amor Reconocimiento Y protección De mamá Que tuvimos Y perdimos O que nunca Llegamos a tener Toda adicción Intenta evitar El contacto Con la emoción Que subyace Al conflicto Para protegernos Nos crea Una emoción Sucedánea Que parece Llenarnos Pero que termina Dependiendo Solamente De la sustancia O comportamiento Externo En general Es un conflicto Protección Mamá Siempre en un entorno De huir de la realidad Por temor A no poder Afrontarla ¿Van a venir Mis padres A ayudarme? ¿Acaso no ven Que estoy sufriendo? Que estoy muriendo? Hay un programa Inconsciente De muerte Y autodestrucción No soy capaz De afrontar Una situación Las adicciones Están relacionadas Con lo no dicho A Dicción No tengo derecho A expresarme No tengo la capacidad De expresarme Adicción Al trabajo Tiene que ver Con un conflicto De abandono Creencia De que soy Lo que hago Y necesidad De reconocimiento Mamá No papá No me reconocieron Necesidad De llegar A acuerdos Conflicto De carencia Afectiva Necesidad De demostrar A mis padres Que si Sirvo para algo Avaricia Conflicto Conflicto De reserva Del pedazo Bocado Si doy Me quedo sin Adicción Al éxito Conflicto De abandono Y reconocimiento Mamá me abandonó O no me reconoció Ludopatía Abandono Y reconocimiento Necesidad De ganar El amor De mamá Creencia En que el premio Nos permitirá Liberarnos De nuestras necesidades Coleccionista Desvalorización Sentirse incompleto No sirvo Me completo a través de mis colecciones Conflicto con los objetivos Afán por los récords Desvalorización Deseo y necesidad De demostrar Que puedo ser el mejor En algo Adicción A la información Desvalorización Sin información No soy nada Conflicto De falta De reconocimiento Adicción Al sexo Conflicto De abandono Necesidad De volver A la madre O al padre Detener su protección Incapacidad De proporcionarse Placer Uno mismo No soy producto Del amor Sino del placer Fui concebido En pecado O también puede responder A un intento De compensar La vida sexual Que mis padres Quisieron tener Pero que no pudieron Adormecimiento Hormigueo Pesadez Insensibilidad O dificultad Para mover un miembro Se me ha dormido La pierna Conflicto De separación De contacto Y desvalorización La insensibilidad O baja sensibilidad En una zona Responde al deseo O a la necesidad De dejar de sentir algo Esto puede hacer referencia Directamente A la parte afectada O estar en relación Con su función simbólica Por ejemplo Un adormecimiento De los pies Puede estar relacionado Con la madre O con mi avance Conflicto De sentimientos Adormecidos Heridas lejanas A veces Transgeneracionales Que no deben Ser desenterradas Cosas que es mejor Que no veamos Ni recordemos En caso De adormecimientos Aislados Y débiles Estos harán Referencia A pequeños Conflictos Suaves Si una parte Se duerme Con tremenda facilidad O recurrencia Es ahí Donde debemos Dirigir nuestra atención Tener los nervios A flor de piel Si se trata De un órgano Tejido Será No moverse O Puede ser No sentir La mejor forma De despertar Una parte Adormecida Es mediante El contacto El calor La caricia Nunca despertara Golpes Pues reafirmamos El programa Para esa zona Guardada Aerovilia Presencia De aire En las vías Biliares Conflictos De contacto Y rencor Con el padre El aire Tiene dos funciones Separar Y estimular El avance Y simbólicamente Está relacionado Con el arquetipo Padre La función De la bilis Es básicamente La de atacar Y descomponer Digerir El pedazo Ingerido El conflicto Se trata Principalmente De un conflicto De ira Rabio Rencor Normalmente En relación Al padre La función Paterna O la autoridad Que no podemos Digerir Conflicto De rencor Contra El padre Yo cargo Con el rencor De mi padre Aerofagia Presencia Excesiva De aire Gases En el estómago Esófago O intestinos Que puede causar Espasmos Distensión Abdominal O eructos Hay un conflicto De atrapar O soltar El pedazo El aire Tiene dos funciones Separar Y estimular El avance Y simbólicamente Está relacionado Con el arquetipo Padre En este caso Las funciones Del aire Se asocian Al pedazo Si el aire Está en la parte Digestiva Baja Intestinos Es Soltar Si está En la superior Atrapar Hemos tragado Aire Por lo tanto Hay o ha habido Un esfuerzo Para aspirar Tragarnos La vida Es un conflicto De angustia Indigestión Esforzarse En aspirar La vida En la parte Superior Se relaciona Con querer Atrapar La vida En los intestinos Se relaciona Con querer Soltar Algo Rápidamente El aire También se relaciona Con el padre Deseo De alimento No sólido Ya sea en forma De palabras O de prana Alimentación espiritual O superior Me estoy aferrando A ideas O posturas Que me dan miedo O no puedo digerir Afecciones gástricas Término general Que hace referencia A todas las afecciones Del sistema digestivo Como presión De estómago Malestar estomacal Y las etapas Previas a la úlcera Conflicto De digerir El pedazo El estómago Fuerza su marcha Para digerir Algo que resulta Difícil de digerir Ya se trate De algo real O simbólico Conflicto De forzarse Para digerir El pedazo Como consecuencia Se guarda Rabia En el estómago Me lo trago Pero no lo aceptan Si está ocurriendo Eso Seguramente Porque pretendo Que los demás Dijieran mis formas Me acepten Y me comprendan Afonía Pérdida parcial De la voz Esta suena Muy apagada Como una ronquera Y exceso de aire Conflicto De expresión La capacidad vocal Se apaga Para impedir Que salgan Más palabras Que nos llevarían Por un camino No deseado Las últimas palabras Dichas Han producido Un conflicto En las cuerdas vocales O laringe Desgaste Y debe ser Reparado Hablo Lo que no debo No importa Lo que diga Siempre me equivoco Al hablar En un contexto Familiar O de clam He sido engañado Por la palabra En mi clam Y estoy siempre Pendiente De lo que tengo Que aguantar Me guardo Las palabras En el fondo De mi garganta Por más que gritaba Nadie me escuchaba Conflicto relacionado Con grandes miedos Conflicto De laringe También Conflicto De separación De la persona O personas Que escuchan O deberían Escuchar Mis palabras Aftas Úlcero Llaga abierta Y dolorosa En la boca O labios Suelen presentar Una coloración Blanquecina Y están rodeadas Por un área Rojiza Y brillante Conflicto De separación Del pedazo El sentido Biológico De las aftas Es sensibilizar La zona Para poder Atrapar O soltar Mejor El pedazo Si además Hay enfado Puede provocar Una ulceración En el niño En el niño El conflicto De separación Del pedazo Es real O emocional Simbólico No poder Atrapar El pecho De mamá O no poder Expulsar El bocado Es obligado Consumir Un alimento Real O simbólico En el adulto No puedo Atrapar Algo También puede ser Un alimento Real Y también es un conflicto Entre la verdad Que quiero decir Y la imagen Que quiero conservar Por ejemplo Comer lo que no deseo comer Secreto familiar No querer hablar De los problemas En la mejilla izquierda Conflicto relacionado Con la familia En la mejilla derecha Conflicto relacionado Con la profesión En ambas mejillas Verdad que no puedo decir En la lengua Verdad que no quiero Quiero decir Me muerdo la lengua En el labio inferior No digo lo que me quema la boca Porque corro el riesgo De no tener más de comer Conflicto por la palabra Que no decimos O si decimos Y se vuelve contra nosotros Algo nos mancha la boca Algo relacionado con el sexo Por ejemplo Agitación Estado emocional excitado Que puede causar emoción Tensión Confusión O irritabilidad Muy presente en la infancia En momentos en los que No se puede esperar Un desenlace O una situación Conflicto de ira Conflicto de ira O rabia contenida La agitación Es una alarma Que nos avisa De que si sigo Por este camino Puedo entrar En un estado Psicoemocional Extremo Y perder el control Debo actuar Rápidamente Pero no en la dirección En que pretendo hacerlo El conflicto Es la incapacidad Para resolver Una situación Esto crea un bucle Emocional en mi Debo resolverlo Pero no puedo resolverlo Buscar fantasma En el árbol genealógico Agarofobia Temor a los espacios abiertos A las aglomeraciones A los contactos públicos Básicamente existe un miedo A no tener el control De la situación A no tener una vía De escape En caso de emergencia Suele producir Pánico Y ansiedad Conflicto de miedo A morir Y de control De territorio Y en origen Conflictos de prisionero Y de gran exigencia Conflicto de mamá Conflicto transgeneracional Y proyecto sentido El sentido biológico Es la respuesta A un mensaje Registrado Durante la gestación Salir es peligroso Debo quedarme En mi zona de seguridad Mensaje que se confirma En los primeros años de vida En los que es necesario No bajar la guardia Para sobrevivir Conflicto en el vientre De la madre Estoy bien en el vientre De mi madre Pero percibo Un gran peligro fuera Ambiente familiar conflictivo Existe un exceso De responsabilidad En los agarofóbicos Durante el aprendizaje De la vida La infancia Tuvieron que responsabilizarse En demasía De algo O de alguna persona Normalmente la madre No me meto en situaciones Que no puedo controlar Si pasa algo Nadie va a poder ayudarme Conflictos relacionados Con el frío Una muerte en el frío O a causa del frío O alguien atrapado Por el frío Albinismo Anomalía genética Que causa la ausencia De pigmentación En los ojos La piel y el pelo Conflicto transgeneracional Conflicto de suciedad Y culpa La falta de melanina Permite la entrada De más luz A través de la piel La luz Se considera Un limpiador Por eso se dice Que la función Del albinismo Es la de limpiar La deshonra De la familia Es como una purificación Familiar extrema Que tiene la función De impedir Que ninguna marca De suciedad Pueda ser vista Por otros Es un conflicto Transgeneracional Pues es heredado Es un conflicto De suciedad Y culpa Normalmente Vivido por la madre O la familia De esta Por ejemplo La historia De una mujer judía Que se casa Con un católico Para el inconsciente De ella Es como si Se ensuciara Toda la familia La solución Biológica Es la de tener Un bebé Albino Conflicto De culpa Con purificación A la vista De los demás Profunda Desvalorización Soy inocente Y no puedo Demostrarlo Quiero que entre Más luz En mi vida Necesito La luz De mi padre Identificamos El sol Como padre Necesito Necesito Que no me Maltrate Me siento Solo Y siempre Lo he estado Me siento Impotente Para curarme No tengo Derecho A existir Tengo Que limpiar Las suciedades De mi familia Quiero Ser transparente Para pasar Desapercibida Si no me ven No me maltratan O para que se pueda Ver que soy Inocente Alcoholismo Uso Y o abuso Del alcohol Que provoca Intoxicación Puede ser agudo Como en el caso De una borrachera Puntual O crónico Si responde A un estado Patológico Por el continuado Uso del alcohol Hay un conflicto De protección Y mamón El sentido Biológico Es la huida De una realidad Que considero Inaceptable La iniciación Al alcohol Casi siempre Es en fiestas Y situaciones Que de por si Son alegres Eso queda grabado Y asociamos El consumo De alcohol Con recuperar Esa fiesta Y alegría Que la realidad No nos da De forma natural También En cierta forma El alcohol Nos libera Pues inhibe Las funciones De la región Frontal Cosa que produce Una disminución De la memoria De la capacidad De concentración Y de autocontrol Es un conflicto De protección Y de mamá Miedo A ser herido Otra vez Y no ser protegido También miedo A la soledad O forma fácil De disimular El contacto Con lo divino Conflicto De separación Del padre Modo De llegar Al padre Cabeza A través De la madre Líquidos Conflicto De huida De la realidad Para no olvidar Modo De expresar Las verdades Que debo Callar Ante la familia Intento Intento De unir Líquico De la alergia De la alergia Es protegerse Contra un agente Invasivo Tomado Como nocivo Debido a una experiencia Relacionada Anteriormente O con un programa Transgeneracional O de proyecto Sentido Muy fuerte Las alergias Son un 90% Conjunturales Es decir Que existe Un punto Conflictual Donde se genera La hipersensibilidad Este punto Es el conflicto Programante O fase silenciosa De la alergia Durante este conflicto Se supera El límite Superior Tolerable Y el cuerpo Registra El entorno Completo Y la etiqueta De malo Si volvemos A encontrarnos En una situación Parecida Con alguno O todos Los elementos Repetidos El organismo Reaccionará Contra ese agresor El alérgeno Que fue Fue identificado Como malo En la fase silenciosa También existe Un 10% De alergias Que se consideran Estructurales Son las que Vienen de nacimiento En ese caso El conflicto Debemos hallarlo En la madre O en un transgeneracional Respecto a los síntomas Debemos tener en cuenta Que la piel Se asocia A la separación La rinitis A conflictos Sexuales Los vómitos A indigestiones Familiares La laringe Al miedo Y las lágrimas A algo Que no puedo ver Etapas De protocolo Para las alergias Tomar conciencia Tomar conciencia de la primera vez Fase ruidosa Vivirlo en el tiempo Y el espacio Tomar conciencia De cuál es la reacción alérgica Y qué zona u órgano afecta Descubrir el alérgica Descubrir el alérgeno Buscar la vez precedente Fase silenciosa En la que estábamos frente al alérgeno Encontrar el raíz Ancla O sea, la emoción Asociada al evento Buscar el o los recursos Para hacer el cambio emocional Alimentación Cualquier trastorno En personas adultas Puntual O de más larga duradera Sin diagnosis clara De la conducta alimentaria Comer mucho Poco A horas Tipos de alimentos El sentido biológico Es usar el aparato digestivo Para conseguir o rechazar Algo emocional Conflicto Somos lo que comemos Y comemos lo que somos Conflicto de exceso O defecto De algo en nosotros Que intentamos suplir O reafirmar con la alimentación Por ejemplo Tragar sin masticar No querer ver Asimilar las cosas Exceso de sal Controlar lo que entra En nuestra vida o familia Déficit de sal No querer ver Lo que entra En nuestra vida o familia Exceso de azúcar Falta de dulzura En nuestra vida Déficit de azúcar La vida empalada Exceso de especias Y condimentos La vida no tiene Suficiente sabor Déficit de especias Y condimentos Me gusta saborear Las cosas como son Exceso de picante Necesito o quiero Moverme más Salir Irme Defecto de picante Necesito o quiero Paz Quietud Silencio Exceso de agua Quiero saber Quién soy Defecto de agua No quiero sentir Tan profundamente Quiero aislarme Alopecia Caída parcial O total Del cabello Conflicto De separación Y desvalorización Ha habido Un fallo En la protección Intelectual Y respeto Al padre Los cabellos Cumplen la función De proteger Nuestra cabeza Tanto de Inclemencias Ambientales Como de posibles Contunciones En un momento Determinado Nos sentimos Desprotegidos Y debemos Regenerar Esa protección Primero Eliminando La que nos sirve Y después Reemplazándola Por una protección Nueva Pelo nuevo Debemos recordar Que muchas especies Tienen esta función Adaptada A los cambios Climatológicos Estacionales Incluso En el hombre Es natural Una cierta Regeneración Cuando llegan Las estaciones De más frío Hay un conflicto De separación Junto a un conflicto De injusticia Vivida intelectualmente A modo de traición Separación Que aparece En el lugar Donde alguien Fue acariciado Por otra persona Después de perderse Esa caricia O sea De producirse Una separación Táctil También es probable Que aparezca Donde nosotros Acariciábamos A un animal Al perro Por ejemplo Después de que éste Nos dejara Conflicto De separación O falta de protección Con el padre Separación Por una cuestión Intelectual Arrancarse Los cabellos Desvalorización Por no poder Captar las cosas Que pasan Por encima De mi cabeza Calvicie Se suman Los mismos Conflictos Una noción De mancha O de desecho También responde Al conflicto Biológico Del ave carroñera Que no tiene Plumas en la cabeza Para poderla Meter en las entrañas De las presas Para comer Y luego Seguir volando Igual Alopecia Areata El pelo Se cae a mechones Dejando áreas Con pelo Y otras sin él El principal Conflicto Es de pérdida O negación De lazos Con alguien O algo Muy habitualmente En relación Con el padre Según Las zonas Afectadas Nuca Pérdida De protección Con inseguridad Coronilla Separación Y pérdida De protección En un clima De desvalorización De sí mismo En relación Al padre A un tema Intelectual Preciso O de orden Moral O religiosa También Querer Controlarlo Todo Para disimular Sus propios Miedos Témporo Frontal Desvalorización Intelectual Esfuerzo Por encontrar Soluciones Mentales Alzheimer Enfermedad Neurodegenerativa Que lentamente Va afectando A distintas áreas Del cerebro Que van Atrofiándose Se caracteriza Básicamente Por una pérdida De la memoria Inmediata O a corto Plazo Con la presencia De un deterioro Cognitivo Y trastornos Conductales Conflicto De separación Y agresión Constelación Esquizofrénica De dos conflictos De separación Vividos Con brutalidad Desconexión De la realidad Hubida De todas Aquellas Memorias Que podrían Ser perjudiciales Para mí Y que podrían Incluso Matarme Borrar Todo aquello Que podría Generar Más conflictos En mi biología No volver A equivocarse Y sufrir Las consecuencias El cuerpo Y el cerebro Reaccionan Protegiendo A la persona De unos recuerdos Innecesarios Y peligrosos Provocando Una vuelta A la inocencia ¿Cuántas veces Hemos pensado? Ojalá Pudiera olvidar O borrar Todo lo sucedido Las personas Que se niegan A afrontar Su vida O su realidad Sin entrar En juicios De si tienen O no razones De peso Para hacerlo Vuelven A un estado De inocencia De no preocupación De olvido Eliminando Las cargas Psicobiológicas Emocionales De su sistema Múltiples Múltiples conflictos Repetitivos No resueltos Vividos En todos Los dominios Dinero Pareja Trabajo Hogar Que provoca Múltiples cicatrices Hasta un nivel Que fue insoportable Conflicto De no poder Comprender Las cosas Si no comprendo Algo No puedo Aplicarle Una solución Conflicto De falta De reconocimiento No puedo Reconocer A los demás Porque yo misma No fui reconocida Conflictos Con recuerdos Demasiado Duros Asesinatos Suicidios Grandes pérdidas Exigirse Constantemente Hacer algo Que no se quiere hacer Hasta que la única Solución Es olvidarse De las obligaciones Conflictos De separación Y agresión Conflicto Familiar En el que yo Quiero que Estén conmigo Pero yo No quiero Estar con ellos Para la prevención Del Alzheimer Debemos tener Muy presente Las pequeñas Amnesias Que puedan ir Apareciendo Con el tiempo Y empezar A descodificar Entonces Una vez Los síntomas Hayan aparecido En su fase final Ya no hay Vuelta atrás Entonces El trabajo Debe realizarse Sobre los acompañantes De esa persona Para que puedan Tener las herramientas Necesarias Y no refuercen El conflicto Amígdalas Las amígdalas Son ganglios Linfáticos Localizados En la parte Posterior De la boca Y superior De la garganta Su función Es defensiva Ayudan A detectar Y eliminar Las bacterias Y microorganismos Que entran Por la boca Para prevenir Infecciones Las amígdalas Tienen una Función Defensiva La de Retener Las bacterias Y virus Nocivos Que entran Por la boca Con el pedazo Vienen a ser Los detectores De entrada Que nos informan De si el pedazo Es bueno o no El sentido Biológico De fabricar Más amígdala Responde A la necesidad De protegerse Mejor De los pedazos Tóxicos Que entren Aunque también Puede tener El sentido De bloquear Un pedazo Bueno Dentro De la cavidad Bucal Y la garganta Para que no Nos lo puedan Quitar El conflicto Está En no poder Tragar el pedazo La presa O no conseguir El objetivo En el último Momento Nos es arrebatado Algo Que ya contábamos Como nuestro La casa Un coche Una pareja Miedo A no poder Conseguir La totalidad De algo Búsqueda Del pedazo Afectivo Que no Logramos Atrapar Anemia Descenso Del número De eritotrocitos Glóbulos rojos Y de la hemoglobina En sangre Haciendo imposible El buen transporte De oxígeno A las células Se considera Se considera anemia Cuando la hemoglobina Desciende Por debajo De 13 gramos Sobre 100 mililitros De sangre En hombre Y 12 gramos Sobre 100 mililitros En mujeres A veces La disminución Es del tamaño De los eritrocitos Y no del número Conflicto De desvalorización Profunda En la familia Prevalece la supervivencia Del clan O de mi descendencia Por encima De la mía Propia Debo dejar Los recursos De la vida Para que otros Los aprovechen La hemoglobina Es responsable Del transporte Del oxígeno Vida A las células Y el dióxido De carbono En los pulmones Si no necesito Tanta vida No necesito Tanta hemoglobina Que la transporte Desvalorización Global En el linaje De sangre Especialmente Por el incesto Y la consanguineidad Desvalorización De aquello Que nos hace vivir Que transporta La vida Afecta A los glóbulos Rojos Si hay una connotación De vida Muerte A los glóbulos Blancos Si es de ataque Defensa O a las plaquetas Si afecta La disgregación Del clan O a una agresión Está relacionada Con una falta De alegría Ante el proceso De la vida Misma Y con un sentimiento De no valer No quiero molestar A mi familia Tengo que vivir Lo menos posible Porque molesto Me ahogo En esta familia No tengo derecho A combatir Dentro de esta familia Aneurismo Formación De una bolsa Por la dilatación O rotura De la pared De una arteria Llena de sangre Principalmente Se localizan En la horta Principal La que sale Del corazón Y en el cerebro Sentido biológico La arteria Se ensancha Para prevenir Que una gran cantidad De sangre Rompa la arteria La gran cantidad De sangre Se asociará A un conflicto Familiar Extremadamente grande Puesto que la sangre Se relaciona Con la familia Conflicto intelectual Impotencia Y culpabilidad En la familia Lucho Lucho contra un miembro De mi clan Que quiere que yo Haga algo Le quiero probar Que Deseo exagerado Y con gran culpabilidad De romper con la familia A pesar de que eso Acabe con el hogar Buscar conflictos Tanto en el proyecto Sentido Como en el transgeneracional En la horta Pérdida de territorio Distal Alejado Atenuado Lucho contra la presión De mi padre Que quiere echarme En la carótida Conflicto intelectual Por el miedo A una pérdida De territorio Distal En la cabeza Conflicto con alguien De la familia Que parte Marcha O con mi propio partir Aneurisma disecante Para esconder algo De mi clan En el interior Y evitar que se sepa La verdad Que estalle todo Ruptura De la aneurisma Angina de pecho Dolor opresivo Situado en el área Del esternón Debido al insuficiente Aporte de oxígeno A las células Que forman El músculo Del corazón El simbolismo Del corazón Es la casa El hogar Si perdemos La casa No hace falta Tanto aporte De oxígeno O se revivará El conflicto Pérdida De territorio Es un PAD Vivido En femenino Cerebro izquierdo Si lo viviéramos En masculino Sería un infarto Fase activa De un conflicto De territorio Que determina Al individuo Como jefe Secundario O asistente Del jefe Se entiende Que solo Se puede Trabajar En la parte Izquierda Femenina Del cerebro Normalmente Un individuo Así En caso De conflicto No tiene Tantas fuerzas Y resistencias Como un zurdo Que cierra Su parte Izquierda Del cerebro Y por eso Puede dar Todas las fuerzas Por eso Tiene el diestro Una mayor oportunidad De sobrevivir En el conflicto En suspenso Como jefe Secundario La mayoría De estos jefes Secundarios Son diestros Si aparece Con úlcera De las arterias Coronarias Tenemos que En un hombre Diestro Conflicto De territorio Conflicto Biológico De pérdida De territorio Del contenido Del territorio Por ejemplo La compañera Abandona El territorio En mujer Zurda Conflicto Sexual No copular O de no haber sido Apareada Casi siempre Acompañado De depresión Sin disbalance Cermonal En mujer Diestra Consumidora De píldora Conflicto De territorio En la mujer Viril En mujer Menopáusica Que reacciona De forma Masculina Conflicto De territorio En la mujer Viril En hombre Surde Mujer Diestra Con presencia De constelación Esquizofrénica Las arterias Coronarias Son derivados De los arcos Branquiales Y su inervación Está regida Por el córtex Cerebral Espasmo muscular En las arterias Coronarias Conflicto De querer Partir Hacia Al amado O amada Pero sin poder Debido a la pareja E hijos Con quien Convivo Angioma Malformación De los vasos Sanguíneos Formada Por ovillos De capilares Son benignos Y suelen Darse en la infancia Aunque pueden Durar toda la vida Conflicto De desvalorización Y angustia En relación A la parte Del cuerpo Conflicto De los padres Hay una falta De aporte De sangre Y alimentos A esa parte Del cuerpo Del niño Y se fabrican Más capilares Para una mejor Distribución Al ser pequeño Debemos buscar El conflicto En la madre Si no desaparece Al hacerse adulto Habrá traspasado También El conflicto Angustia Angustia de la madre Por una parte Del cuerpo Conflicto De desvalorización En el clan Por un territorio Distal Conflicto De demasiado O demasiado Poco Contacto Con el clan Darle La relación Dependiendo De la parte Del cuerpo En que se dé Anorexia Falta de apetito La anorexia nerviosa Va ligada A la obsesión Por la pérdida De peso Rechazo Voluntario De alimentos Regurgitación Y amenorrea Persistente Conflicto De pedazo Tóxico Identidad Y madre Tóxica Constelación Cerebral Que involucra El estómago Y los conductos Biliares Y pancreáticos Por el lado Del hemisferio Derecho Rabia Y rencor En el territorio Junto Con alguna parte De la corteza Territorial Izquierda Sentido Biológico Evitar La ingesta De alimentos Tóxicos Hay una relación Tóxica Con la madre Que simboliza Nuestro alimento Conflicto Psicosis Constelación De dos conflictos Activos Respecto a la madre Uno de territorio No puedo contarle Esto ni siquiera A mi madre Y el otro En relación Al estómago Conflicto De contrariedad Indigesta En relación También a la madre Conflicto De alimento Tóxico Mamá Tóxica Se considera Que el alimento Que nos da la madre No es bueno Si la madre Tiene emociones Tóxicas Durante la lactancia Puede que su leche Se agrie de verdad Y el bebé Asocia Alimento Y mamá Tóxicos Mi mamá Me da comida Tóxica Mi mamá Controla mi vida Mi espacio Mi identidad Conflicto Con la identidad Donde la solución Es no comer También puede responder A un doble Conflicto De muerte Nos han intentado Matar dos veces La primera En el útero La segunda Durante la lactancia Conflicto De hacerse pequeña De desaparecer De no existir También hablamos De amor incomprendido Si se trata Al niño O niña Con amor Da igual Lo que se haga Se diga Lo va a captar así Una reprimenda Significará Que se preocupan Por él Poniendo estos límites Si no se hace Por amor Aunque se trate bien También lo va a captar así En ese sentido El inconsciente Va a priorizar Ansiedad Angustia Término que designa El temor Ante un peligro Que se avecina Ya sea este real O imaginado Sensación de miedo Al futuro A lo que puede venir O pasar Por falta De control De este Situación De activación Más o menos Continuada Del sistema Simpático Conflicto De desvalorización Limitación Impotencia E incapacidad Para afrontar Algo El sistema Simpático Se dispara Y toma el control De tu cuerpo Para esquivar Un peligro Las reacciones Del sistema Simpático Pueden ser De tres tipos Lucha Huido Parálisis Eso da una variedad Distinta De reacciones De ansiedad La diferencia Entre una reacción Normal Del sistema Simpático Y la que produce Ansiedad Reside que En que el segundo Caso El peligro Está en nuestro Inconsciente Puede ser Más o menos Real Pero no somos Conscientes De que el peligro Está ahí Esto hace Que no podamos Reaccionar A ese miedo Como sería Oportuno Puesto que O no está Manifestado O esa reacción Implicaría Un problema Aún mayor De que tenemos Entonces Se crea Un bucle Pero su sentido Sigue siendo El mismo Hacerse el muerto O ir O luchar Con el problema Es importante Saber que La ansiedad En realidad Es una emoción Consciente Expresada Que oculta Otra de inconsciente No expresada Esta segunda Es la que realmente Nos importa Es la que nos Produce la ansiedad Es un conflicto De desvalorización Limitación Impotencia Miedo Mucho miedo Incapacidad Para afrontar algo En realidad La ansiedad Es un síntoma Que esconde Otra emoción Otro conflicto Realmente importante Pero que no ha salido A la superficie Y es el que Debemos buscar Intentar Solucionar La ansiedad Como si se Tratase De una enfermedad No sirve Para nada La imaginación Es un arma De doble filo Nos permite Crear escenarios Donde podemos Afrontar las cosas Y así Aprender de ello En una persona Con ansiedad Esa imaginación Suele llevarla A los peores Finales posibles Eso se debe A la creencia De que no seremos Capaces de conseguirlo Y por lo tanto Necesitamos Entrenarnos Para lo peor Antebrazo Parte del brazo Que va desde La muñeca Al codo Incluye los huesos Cúbito Y radio Conflicto De desvalorización E impotencia En mi radio De acción El sentido O la función Del antebrazo Es abarcar En la acción Y la precisión En los movimientos De lo cercano Trabajo Hogar Familia Amigos Tiene que ver Con mi dominio De acción Y el dominio De dicha acción Conflicto De desvalorización Respecto A tener a alguien En los brazos Anuria Supresión De la secreción De orina O disminución Por debajo De los 50 mililitros Diarios Puede deberse A varios motivos Como una obstrucción Por cálculo renal Por falta De secreción Del riñón Por trastornos Vasomotores E incluso Por la ingesta De fármacos Conflicto De territorio Púreter Un sentido Biológico Puede ser El de impedir Que viejos Conflictos Psicoemocionales Salgan a la luz Por la relación Entre los líquidos Y las emociones Por las consecuencias Que eso podría Traer Otro sentido Indicaría Una incapacidad Para marcar El territorio El olor De la orina Se usa En la naturaleza Para marcar Como propio Un territorio También por miedo A afrontar Las consecuencias Conflicto De territorio No tengo Mi territorio Conflicto De viejos Conflictos Psicoemocionales No estamos Sacando algo Muy importante Y por eso Terminamos Intoxicándonos Aguas residuales Es lo mismo Que insuficiencia Renal Pero más puntual Aparato Locomotor Órganos Y partes Del cuerpo Cuyas funciones Moverse Y desplazarse Formado Por el sistema Osteo Articular Huesos Articulaciones Y ligamentos Y el sistema Muscular Músculos Y tendones Que unen Los huesos Conflicto De impotencia Y desvalorización Conflicto De desvalorización Básicamente Se trata De la tercera Etapa De la evolución El movimiento Tengo problemas Para moverme Cuando me siento Incapaz De alcanzar Un objetivo Para salvarme La vida Mi biología Me retiene Obligando A otros Del clan A realizar El trabajo Por mí Debo hallar La desvalorización Dependiendo Del hueso Articulación Músculo O tejido Afectado Aparato Reproductor Compuesto Por los órganos Que se encargan De la reproducción Humana Las gónadas Conflicto De supervivencia De la especie La función Del aparato Reproductor Es el de la Supervivencia De la especie Las funciones De supervivencia Personal Respirar Beber Y comer Tienen como Finalidad Última La reproducción Hay especies En las que Después del acto Sexual El macho Muere El resumen De las funciones Arcaicas Es simple Nacer Respirar Beber Y comer Para poder Reproducirse Y morir En paz Conflicto Con la perpetuación De la especie Hay una necesidad De largo plazo Un bebé Es un proyecto De largo plazo Apatía Falta de emoción Entusiasmo O motivación Frente a los estímulos De la vida Estado De alta indiferencia Conflicto De renuncia Es una reacción De parálisis Por el peligro Que comporta Al afrontar Algo Es mejor No emocionarse Por la vida Puesto Que eso Puede traer Grandes decepciones Por lo tanto Me retraigo De las emociones Fuertes Y evito Así Los problemas Renuncia A luchar Por la vida Es inútil Seguir sintiendo Cualquier salida A esta situación Será peor O conllevará Peores consecuencias Renuncia En el proyecto sentido Los padres Se preguntaron ¿Lo tenemos? ¿Seguimos con esto? ¿Vamos a hacernos cargo? Falta de reconocimiento O incluso agresión Por parte del padre Apéndice Parte contigua Conectada al ciego Intestino grueso Con forma de pequeño Gusanito Sin salida Conflicto de pedazo feo O de reservar Y guardar el pedazo El sentido del apéndice Es el de guardar alimentos Para la biología El apéndice Es un reservorio Una despensa Donde guardar eso Que podemos perder O gastar con facilidad Es necesario Disponer de una comida De reserva Por si la necesitamos En un momento de urgencia En un niño Tiene que ver Con el dinero De bolsillo Conflicto de Suciedad Indigesta Por ejemplo Un niño Que presencia Una terrible escena De violencia Entre sus padres Callejón sin salida Jugarreta Tenerse la jurada A alguien Apendicitis Me han quitado Algo que tenía Guardado para mí Asunto feo Que no hemos podido Evacuar Apnea del sueño Alteración E interrupción Del ritmo respiratorio Durante el sueño Debido al cierre De la parte posterior De la garganta No todos los que roncan Padecen apnea Del sueño Pero si todos los que Padecen la apnea Roncan fuertemente Conflicto de supervivencia Conflicto de la foca Conflicto transgeneracional La función La función de la apnea Es la de hacerse el muerto Es un método De supervivencia La última protección Para que el depredador No te coma Es una reacción Del sistema simpático A un estado De indefensión Profundo También tiene el sentido De impedir Aspirar el peligro Aire tóxico Memoria de muertes Por gases O humos En el transgeneracional Conflicto de última protección Conflicto de la foca Solución de supervivencia extrema Hacerse el muerto Para no ser visto Y sobrevivir a un ataque También historias De reemplazo de un muerto Conflicto que aparece Cuando uno anda Siempre debatiéndose Con historias de líquidos En su inconsciente Deseo de recuperar La protección Que teníamos En el vientre materno Donde no respirábamos Memoria de intoxicación Por humos O gases tóxicos Apoplejía Es el sangrado Dentro de un órgano Aquí hace referencia A un accidente Cerebrovascular Que comporta Una parálisis La suspensión De las funciones Del cerebro Básicamente Debido a un derrame cerebral Conflicto Conflicto De desvalorización Y culpa Conflicto De rendición Intelectual El sentido Biológico Es llevar Sangre La sangre Simuliza A la familia A la zona Del cerebro Donde se puede Resolver El conflicto La hemorragia Cerebral Tiene el sentido De romper Con el clan Para encontrar Ayuda Fuera de este Hay órdenes Contradictorias Por un lado La necesidad De resolver El conflicto Y por otra Una retirada Que produce Hemiplegia De esa búsqueda La isquemia cerebral Es dejar de combatir De buscar una solución O bien la pérdida De territorio intelectual Conflicto De culpa Un trompo Impide la irrigación De una parte Del cerebro Que se ve afectada Por un poder Que no podemos Controlar Conflicto De no poder Enfrentar Algo O alguien Intelectualmente Infarto cerebral Igual que la Apoplejía Con un conflicto De pérdida De territorio Intelectual Tiene la función De alejarnos De una lucha Batalla O confrontación Arco Del pie El arco Del pie O arco Plantar Es la vuelta Que va desde el talón Hasta el final De los metatarsos El arco El arco nos ayuda A mantener el equilibrio Cuando estamos erguidos Ya que reparte el peso Entre las zonas Del pie Conflicto De desvalorización Conflicto De madre Necesidad De mayor o menor Contacto Con el suelo En referencia A dos cosas A Sobre la forma De sostenernos Y B Sobre el contacto Con la madre Depende del conflicto Un conflicto Que nos impide Estar erguidos Puede deberse Un conflicto De desvalorización Profunda Un contacto Anormal Con el suelo Deformación Pie planos O cabos Puede hacer referencia Al contacto Con la madre Que nos sustenta Ardor De lengua El ardor De lengua O glosodiña Es una enfermedad Caracterizada Por un intenso ardor En la zona bucal Sin que exista Ninguna normalidad Que le explique Es una enfermedad De origen desconocido Sin etiología definida Que se caracteriza Por sensaciones dolorosas De ardor En la cavidad bucal Los pacientes Refieren una sensación Persistente De quemazón Pero la exploración Visual de la mucose Los resultados De pruebas analíticas No detectan Anormalidades Que las expliquen El ardor Es una señal Que nos alerta De alguna cosa Como suele calmarse Al alimentarse La persona Diremos Que está relacionado Con la necesidad De pedazo De alimento De atrapar Algo Con la lengua Nos han quitado Algo Que teníamos Asumido Como nuestro También Saber que nos van A quitar Este pedazo Que estoy empezando A saborear Arritmia Alteración Del ritmo Normal De los latidos Del corazón Braquicardia Cuando se ralentiza Y taquicardia Cuando se acelera El corazón Está preparado Para cambiar Rápidamente El ritmo De sus latidos Si se presenta La necesidad En caso De arritmias Entenderemos Que existen Ciertas alteraciones En los ritmos De la acción El amor La casa El hogar Nuestra vida La distribución En la familia Y todo aquello Relacionado Con el simbolismo Y la función Del corazón Conflictos Algo importante En mi vida Invade mi casa Territorio íntimo O escapa de él Vivencia De opresión En relación Con órdenes Recibidas De la autoridad Ejecutadas Contra nuestro deseo O voluntad El metrónomo De la vida Está estropeado Metro Medida No Negación Y Homo Hombre El hombre No mide No controla Carencia De medidas Límites Referencias De padre Arteria Orta Arteria Principal Del cuerpo Que se inicia En el ventrículo Izquierdo Y distribuye La sangre Oxigenada Por todo el cuerpo Conflicto De desvalorización E impotencia Respecto A una salida De la casa Conflicto De territorio La función De la orta Es la de Distribuir La sangre Oxigenada Por el cuerpo Es la calle Mayor De la corriente De la vida El corazón Es casa Luego La orta Simboliza La autopista De salida De casa Conflicto Pérdida Pérdida Del territorio Distal Alejado O del contenido De este Gestión Difícil De un territorio Alejado Diseminado Y al borde De la catástrofe La comunicación Entre el padre Y el hijo Se ha endurecido Pérdida Total Del territorio Distal Conflicto De asfixia Respecto A mis Descendientes Mis hijos Me chupan El aire Arteria Carótida Arteria Principal Del cuello Encargada De transportar Sangre Oxigenada Al cerebro Tenemos Tres carótidas A cada lado Del cuello Primitiva Interna Y externa La función De la carótida Es la de Llevar La sangre O sea Alimento La familia O algo De la familia Al cerebro Nuestra zona Intelectual Debo Defender Mis ideas Conflicto De incoherencia Ante lo que Pienso Y lo que Hago En todo Lo que Es noble Para mí Y que Quisiera Expresar Pero sin Hacerlo Arteria Hepática Vaso Sanguíneo Que lleva La sangre Oxigenada Al hígado Para la alimentación De su tejido Conflicto De desvalorización Y carencia La función De la arteria Hepática Es llevar La sangre Al hígado Conflicto De desvalorización Masculino En una tonalidad De carencia Extrañar A alguien De la familia Con gran intensidad Arteria Arteria Mesentérica Vaso Sanguíneo Que lleva La sangre Oxigenada A los intestinos El colon Y el recto Para la alimentación De su tejido Conflicto De desvalorización En una tonalidad De familia Y territorio La función De la arteria Mesentérica Es llevar La sangre A los intestinos Colon Ni recto Conflicto De pérdida De territorio Distal Alejado Conflictos Relacionados Con algo Sucio Que debe ser Eliminado Y que concierne A la familia Conflicto De resistencia Y repugnancia De rencor De contrariedad Indigesta Con la apariencia De morir De hambre Desvalorización Por no poder Hacer un duelo No poder enterrar No poseer Ningún territorio Sin capacidad Para elegir La propia existencia Arteria pulmonar Vaso sanguíneo Que lleva La sangre sucia A los pulmones Para que sea Limpiada En los alveolos Conflicto De desvalorización En una tonalidad De culpa Y territorio La función De la arteria Pulmonar Es llevar La sangre sucia La suciedad Familiar A limpiar Y depurar En los pulmones Conflictos Relacionados Con no querer Limpiar Porquerías Familiares Pretender Esconderlas Bajo la alfombra Conflictos De culpa Y conflictos Territoriales No quiero pagar La culpa De los míos Conflicto De asfixia Respecto A mis ascendentes Mis ancestros Me chupan El aire Arteria renal Vaso sanguíneo Que lleva La sangre Oxigenada A los riñones Para la alimentación De su tejido Conflicto Conflicto De desvalorización En un contexto De líquidos Pérdida De dinero Emociones Conflicto De desvalorización Y o pérdida De territorio Distal En una tonalidad De líquidos O Desdemoronamiento De la existencia Infarto Renal Derecho Historias De familia En una tonalidad De líquidos Arterias Vasos sanguíneos Encargados De transportar La sangre Oxigenada Por todo El cuerpo La excepción Es la arteria Pulmonar Que lleva Sangre sucia A los pulmones Para que sea Limpiada La función Simbólicamente Indica La salida De alguien Del clan Sangre De la casa O hogar Corazón Las arterias Son consideradas Masculinas Mientras que Las venas Se consideran Femeninas Una necrosis En las arterias Sería una respuesta Vivida en masculino Mientras que En las venas Se considera Que es una respuesta Vivida en femenino Las energías De la familia No pueden Distribuirse Armónicamente Este es el conflicto Conflictos Con los desplazamientos Y en relación A territorios Distales Tengo la energía Todo está listo Pero no paso A la acción Conflicto De no poder Dejar la casa El corazón De la madre Salir Del territorio Arterias Próximas A la tiroides Conflicto De pérdida De territorio Ampleado Debo solucionarlo Urgentemente Por ejemplo Una mujer Tiene miedo Que otra Le quite al hombre Y se apresura A casarse Para no perderlo Arteriosclerosis Pérdida De elasticidad Y engrosamiento De las paredes Arteriales Por formación De placas De colesterol La tendencia Es que los vasos Se vayan cerrando Las arterias Pierden Flexibilidad Hay que ser rectos Y duros Para poder Llevar los alimentos A casa El camino De distribución Se endurece Se vuelve Firme Se reafirma Para que sea Más fácil Distribuir Aunque eso Termine Con el peligro De reventar El canal Eso sería Considerado El mal menor No poder No poder o no saber Hacer la función De hombre No llevo alimento A mi casa No poder decir Te quiero Dar amor O recibirlo En los miembros En los miembros inferiores Conflicto De no poder Salir de casa Como la cenicienta O no poder ir más lejos En la conquista De territorios Arteriosclerosis Cerebral No poder No poder sacarse Pensamientos De la cabeza O ya no puedo Conquistar Nuevos territorios Articulaciones Unión entre dos O más huesos O un hueso Y un cartílago Conflicto De movimiento Y desvalorización Respecto a la acción Que realiza Dicha articulación Las articulaciones Nos permiten Mover las estructuras Óseas Y de sostén Del urbanismo Responden pues A los cambios De orientación En la vida Y sus dificultades Carencia De flexibilidad Frente a las situaciones De la vida Parte interna De la articulación Sentimiento De apertura Contrariado Me abro Pero no me gusta Parte externa De la articulación Sentimiento De introspección Contrariado Me gustaría Abrirme Pero me cierro Artritis Término general Para designar Inflamación Aguda Y crónica De las articulaciones Que produce dolor Incluso Estando en reposo El sentido biológico Es detener O frenar El movimiento De una articulación Para que pueda Ser regenerada Más fuertemente Mucha atención A las recaídas Es probable Que el dolor Haga que entremos De nuevo En una desvalorización Por el movimiento Y volvamos Y volvamos a la fase Activa Del conflicto Eternizando la curación Y produciendo Crisis artríticas Severas O artrosis El conflicto Es un gesto Con tonalidad De culpa O gesto Equivocado O impedido Crítica Hacia mí O hacia los demás Las personas Con enfermedades Artríticas Suelen ser Muy críticas Con ellas mismas Y sobre todo Con los demás Y tienen una gran Tendencia A fijarse En lo negativo Son personas Que no se sienten Amadas Sentimiento De culpabilidad De dirección Suprarrenales Debo ir Hacia mi madre O hacia mi pareja De creencias Familiares Y de ovarios Y testículos Conflictos De tener o no Algo bajo control Con connotaciones Sexuales Conflicto Con ira Y rabia Artrosis Afección Crónica De las articulaciones Por desgaste Del cartílago Tejido Amortiguador A diferencia De la artritis No presente Inflamación El sentido Biológico De esa Articulación Debe frenar Su actividad O pararse De forma Casi definitiva El desgaste De los cartílagos Y las articulaciones Se produce Cuando el movimiento Ha sido demasiado Forzado Y refleja El mensaje De que no tenemos Derecho Capacidad Para seguir Con ese Movimiento Conflicto De desvalorización Profunda No creerse Merecedor De la vida Que se tiene O se ha tenido No hacerse No hacerse cargo De las propias Responsabilidades Las artrosis Son conflictos De desvalorización En el movimiento Por hacerlo O por no poder Hacerlo Y quererlo Que se van repitiendo Y acumulando A lo largo Del tiempo Respecto Al movimiento De la articulación Afectada Su función Y su simbolismo Muchas veces El dolor No está En proporción Con la afectación Debemos Estar alerta Al mensaje Del dolor Para averiguar Qué dolor Emocional Se esconde Detrás Finalmente Debemos Buscar Las creencias Arraigadas Fidelidades Proyectos Sentidos O transgeneracionales Que ayudan A mantener Dicha desvalorización Tendré Que hacer Esto Toda Mi vida Buscar También Los conflictos Y sentido De las Articulaciones Afectadas Artrosis Cervical Tipo De artrosis Que afecta A las siete Cervicales Y sus Discos Intervertebrales La degeneración Progresiva De los Cartílagos Afecta Los nervios Y produce Inflamación Y dolor En hombros Y brazos Conflicto De desvalorización Y discordancia Entre lo que Se piensa Y hacen Al girar La cabeza Amplio Mi campo Visual Una Artrosis En esa Articulación Nos dice Que no tenemos Derecho A la totalidad De ese campo Visual Además Hay que aplicar El sentido Y el simbolismo De cada Vértebra Afectada Conflicto De desvalorización En la Comunicación Asma Bronqueada Enfermedad Crónica Del sistema Respiratorio Que produce Una particular Forma De disnea Dificultad Respiratoria Con opresión En el pecho Y tos Las vías Respiratorias Inflaman Y pueden Producir Mucosidad Se da En especial Por la Mañana Y por la Noche Conflicto De amenaza En el Territorio Y pánico El sentido Biológico Es una Doble Orden Por un lado Existe la Necesidad De compensar Las carencias Emocionales Vitales Absorbiendo Más Aire Y por otro Lado El miedo A absorber Otros Aspectos Vitales Contenidos En el Ambiente Pero Que nos Han Hecho Daño En el Pasado Por lo Tanto Hay una Constelación Que cuando Se activa Cierra Los canales De paso Del aire Laringe Y bronquios Es la Forma De dejar De expirar El aire De un Mal Ambiente En una Determinada Situación Constelación De dos Conflictos En fase Activa Bronquios Conflicto De Territorio Y Laringe Conflicto De Miedo Pánico Conflicto De Falta De Libertad En caso De asma Bronquial Expiración Un Conflicto De Territorio Bronquios Y Un Conflicto Del Hemisferio Izquierdo Conflicto De Miedo Moril En Asma Lagaringio Inspiración Un Conflicto De Miedo Pánico En el Territorio Laringe Y Un Conflicto Del Hemisferio Derecho Miedo Miedo A ser Invadido Por Algo Mortal En el Asma Traqueal Conflictos De Asma Junto A Los Conflictos De La Tráquea Conflicto De Mucha Gente Viviendo En la Misma Casa Me Chupan El Aire Amenazan El Territorio Disputas Peleas En La Familia Peleas Con Uno Miedo A La Muerte A La Falta De Aire En Plena Crisis El Conflicto Principal Es Miedo A Que No Me Llegue El Aire Astigmatismo Impedimento O Dificultad Para Enfocar Los Objetos Cercanos Debido A Un Problema En La Curvatura De La Cornea Conflicto De Iria Y Rabia Junto A Un Conflicto De Miedo En La Juventud La Visión De La Realidad Cercana Es Percibida Como Peligrosa Por lo Tanto La Función Del Astigmatismo Es La De Evitar Ver Eso Que Tenemos Cerca Para Evitar Ver Los Conflictos Que No Podemos Solucionar En Realidad Se Está Negando Un Sufrimiento Interior Consciente O Inconsciente Que La Persona No Es Capaz De Mostrar A Los Demás Miedo Mirar Lo Que Tengo En Frente Miedo A Verme Tal Y Como Soy A Reconocer Mi Historia Cercana Personas Que Buscan Las Respuestas En El Exterior Y No En Su Interior Quiero Liberarme De La Influencia De Mis Padres O De Cualquier Otra Persona Que Considere Ofensiva Rechazo A A A Acomodarme Quiero Esconder Algo Estoy Decepcionado Con Los Otros Y Su Que Tengo Delante Mi Imagen Ideal Está Lejos De La Realidad Más Vale No Ver Los Detalles Hay Algo Confuso Lo Admiro Y Lo Detesto Al Mismo Tiempo No Quiero Ver La Realidad Tal Cual Es Quiero Cambiarla Audición Disminución De El El Sentido Biológico Es Disminuir La Capacidad Auditiva Que Responde A Una Necesidad De Impedir Oír Algo Que Nos Puede Hacer Mucho Daño O Que Lleva Tiempo Haciéndonos Daño También Es La Solución Para Abandonar La Necesidad De Oír Eso Que Tanto Esperamos Y Que Nos Llega No Querer Oír Oído Derecho Quiero Atrapar El Pedazo Auditivo También Quiero Oír Algo Y No Lo Oigo Oído Izquierdo Algo Que No Quiero Perder También Oigo Algo Que No Quiero Oír Autismo El Autismo Implica Un Comportamiento Que Excluye Y Separa El Sujeto De La Realidad En Un Intento De Repliegue Sobre Si Mismo Y Hacia El Mundo Interior Se Pueden Observar Síntomas Como El Mutismo Retraimiento Afectivo Ausencia Del Yo En Las Frases O Dificultad Para Mirar A Los Ojos Conflictos De Miedo Y Cólera En El Territorio Constelación De Mucosa Laringia Susto Miedo Y Estómago Páncreas Y Vías Biliares Enojo Territorial Conflicto Transgeneracional O De Proyecto Sentido Huida Y Sobre Control Del Mundo Y El Entorno Debido A Una Constelación De Territorio Que Produce Una Tremenda Sensibilidad Es Imprescindible Controlar En Todo Momento Los Relés Que Hacen Disparar Los Conflictos De Territorio En Constelación Antes Antes De Que Se Desencadene Y Produzca Un Desequilibrio Que Nos Deje Expuestos Por Eso La Mejor Solución Es La No Confrontación De Los Peligros Que El Mundo Ofrece A ese Nivel Y Centrarse En El Control Y La Gestión Del Territorio Propio Conflicto Conflicto De Miedo O Susto En Relación A La Laringe Sumado A Un Conflicto De Cólere Y Rabia En El Territorio Por Parte De Las Villas Biliares Conflicto De Secreto Familiar Con Culpa Todo Hay Que Buscarlo En Su Campo Visual Cuando Es Activo Se Muestra De Una Forma Más O Menos Psicótica O Puede Darse Una Hiper Productividad En Su Propio Mundo Se Observan Algunos Artistas Y Científicos Combinada Con La Constelación Mitomaníaca A veces Da Lugar A Escritores Excepcionales Cuando El Hemisferio Derecho Lado Depresivo El Conflicto Se Encuentra Asentuado El Autismo Pasivo Puede Oscilar Desde Un Grado De Retracción Psicótica Total Hasta Una Timidez Normal En Muchos Casos Es El Resultado De Incestos Genealógicos La Magnitud En La Que La Constelación Autista Se Manifiesta Emocional Y Mentalmente Está Determinada Por La Magnitud De Los Conflictos Involucrados Adhiero El Deseo Inconsciente Familiar De Ser El Que Presenta La Prueba Viviente De Ser El Exiliado El Autista Permanece Bloqueado A nivel Mental Verifica Permanentemente Si lo que dice Es exacto O no Si es lo Suficientemente Inteligente Y correcto Verifica Vuelve A verificar Una y otra Vez Hasta Que el Cerebro Decide Decide Que es Mejor No Comunicarse Y Permanecer Callado Estamos En el Mundo De Lo Prohibido Y Los Secretos Tomar La Vida De Los Demás Porque No Podemos Vivir La Propia No Tengo Derecho Al Error Los Criterios Que Debo Alcanzar Son Tan Altos Que Es Más Fácil Retractarme Dentro De Un Mutismo En Vez De Tener Que Rendir Cuentas A Otros Huyo De Una Situación Muy Dolorosa De Mi Entorno Rechazo Último De Enfrentarse A La Realidad Física Del Mundo Exterior Porque Veo Mi Sensibilidad Maltratada El Autista Debe Resolver Conflictos Transgeneracionales Casi Siempre Ligados A Tremendos Secretos Que Verá Repetirse Tremendamente A Su Alrededor Terminar La Fase Autista Salir De La Más Llamada Enfermedad Solo Depende Del Que La Vive De Nadie Más Y Su Salida Nunca Será Hacia El Plano De Aturdimiento En Que Vive La Mayor De La Gente Es Por Eso Que Casi Nunca Encuentran El Camino De Salida Los Autistas Además Son Grandes Maestros Para Los Que Les Rodean Pues Muestran Un Camino De Verdad Que Se Perdió Muchos Casos Tiempo Atrás Y Del Que Ni Siquiera Se Es Consciente